Bien, pues hoy te voy a compartir 6 beneficios que desconocías del jugo de uva y te vas a quedar maravillado. Contrario a lo que muchos piensan, el jugo de uva no contiene alcohol y es una bebida muy adecuada para aportarnos un extra de energía y ayudarnos a evitar infecciones. Pocas bebidas son tan ricas en antioxidantes y minerales y vitaminas como el jugo de uva natural. No dudes en consumirlo cuando sea temporada, por ejemplo, porque los beneficios que te va a ofrecer son insospechados a la vez que maravillosos. Al día de hoy, los estudios más recientes nos revelan que estamos ante una de las frutas más adecuadas para cuidar nuestra salud cardíaca y más aún, optimizar muchos de nuestros procesos cognitivos. Bueno, te gustaría saber más, entonces no dudes en descubrir lo que te voy a compartir, que son 6 beneficios con los cuales es terminante, que te vas a convencer para que tu familia y tú consumas cada día un vaso de jugo de uva natural. Muy importante, el jugo de uva puede aliviar las migrañas. Según un interesante artículo publicado en la revista Positive Medicine, una forma de prevenir la aparición de las migrañas es tomando un jugo de uva matinal. Esto es por las mañanas. Ahora bien, número 2, el jugo de uva mejora tus procesos cognitivos. Con procesos cognitivos nos referimos a la memoria, la atención y a esa agilidad mental que nos permite hacer frente al día con más agilidad para ser más productivos. Entonces, gracias a su alto nivel de antioxidantes, se mejora la conducción entre células nerviosas. Esto optimiza la circulación y se reduce las inflamaciones. Entonces, es muy adecuado tomarlo, en especial por las mañanas, sobre todo si queremos tener buena memoria. ¿Ok? Reduce tu colesterol malo. Ya sabemos que el jugo de uva cuida tu corazón, pero te gustaría saber, además, que gracias a su increíble aporte de flavonoides, podemos prevenir la oxidación del colesterol malo. Tan perjudicial en nuestro cuerpo, ya lo hemos escuchado. Entonces, bueno, un vaso de jugo de uva por las mañanas reduce el colesterol malo. El jugo de uva también depura nuestra sangre. Una forma magnífica de desintoxicar nuestro organismo es consumiendo jugo de uva. Sus antioxidantes, su riqueza en vitamina C y su aporte de minerales son elementos clave para conseguir lo siguiente. Depurar el sistema linfático, desintoxicar el hígado y la vesícula y desinflamar las mucosas del estómago. Y número 5, el jugo de uva para tratar las infecciones de la orina. Es increíble. ¿Sabías que las uvas son alcalinas? Un entorno alcalino es sinónimo de salud y un ambiente poco propicio para que virus y bacterias puedan sobrevivir. Este jugo es un antiséptico natural del que no deberías prescindir cada vez que sufras molestias, infecciones de orina. Y ahora, número 6, es muy energético. El jugo de uva es una de las bebidas más energéticas. Es rico en azúcares, principalmente en glucosa y fructosa. Por ello, hemos de matizar que no será adecuado en caso de que tengamos diabetes. Bien, entonces, no obstante, si tenemos problemas con el azúcar, es muy conveniente tomar este jugo de uva en nuestro ayuno, pero si no tenemos problemas de azúcar. El combustible natural para nuestro cerebro, hemos de tener en cuenta que este necesita casi un 20% de nuestra energía total y que, lo queramos o no, necesita glucosa para funcionar de forma óptima, pues, nuestro cerebro. Para concluir, no dudes en tomar esta bebida siempre que sea temporada. Combinado con un vaso de agua, tu organismo va a disfrutar de la mejor medicina natural. Gracias. 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 Gracias.